Y ahora en tu corazón ¿Por qué me dices que no me quieres? ¿Por qué me dices que no me amas? Yo te di mi vida Y yo te sentí bien Ahora que ya sabes saber Que me vas a buscar de nuevos amores Y solo te pido muchachita Que me olvides que fui Y yo te sentí bien Y solo te pido muchachita Que nunca te olvides que fui a mi vida Que yo te hice bien ¿Por qué me dices que no me quieres? ¿Por qué me dices que no me amas? Yo te di mi vida Y yo te sentí bien Ahora que ya sabes saber Que me vas a buscar de nuevos amores Y solo te pido muchachita Que no olvides que fui Y yo te hice bien Que me dices que no me amas? Ahora dices que no me quieres Porque ya sabes amar Ojalá dices feliz Aunque no estés feliz Sí, te di mi vida Yo te di mi vida Yo te di mi vida Y yo te hice bien Y yo te hice bien Ahora te vas a decir, porque sabes amar ¡Gracias por ver el video!